Hola amigos, soy Antonio Lovecchio, bienvenidos a la cervecería del Che. La cervecería del Che nace de la idea de crear un ambiente que puede ofrecer cerveza artesanal, parrilladas, carnes, también el típico choripán, aquí en Santo Domingo. Hay muchos lugares de parrilladas, de carnes, pero ninguno como este. Este lugar es mágico porque ofrece el espacio abierto, la conexión con las plantas y bueno pues este Santo Domingo siempre se ha caracterizado por ser una provincia verde, amena y con mucha planta. Entonces ese es el concepto que nosotros manejamos, el aire libre, los espacios y la carne y sobre todo la cerveza, porque aquí nos encanta consumir la cerveza y que más que la cerveza artesanal, que es muy buena. Estamos ubicados en el Anillo Vial, en la avenida Abraham Calazacón, a la entrada de Río Verde. Para más referencias es el camarón reventado a 300 metros en la vía principal. Visítanos en la nueva sucursal de Kikos. Estamos ubicados en la CIRIS y Portugal, frente a la Carolina diagonal a la tribuna de los CIRIS. Síguenos en Kikos en nuestras redes sociales como Kikos iScreen. Visita Kikos en sus días sucursales. ¡Los esperamos! Bueno, nosotros lo que ofrecemos es este lomo fino, corte de chuleta, tenemos la picadita, también tenemos el típico choripán y abrimos especialmente en las noches de 6 pm en adelante. Pero frente a la pandemia hemos decidido lanzar una propuesta que se trata del almuerzo parrillero, que ofrece una cremita muy nutritiva y como segundo ofrecemos carne, pollo y chuleta. Toda la plancha, también muy económico, entonces abrimos de 11 y media a 3 de la tarde. Todo esto todos los días, excepto el día domingo, así que quedan cordialmente invitados. ¡Celebra junto a nosotros tu graduación en Sushi Café! ¡Celebra junto a nosotros! ¡Suscríbete al canal! La especialidad de la casa es la parrilla argentina, ¿no es cierto? Tenemos diferentes tipos de platos, aquí tenemos lo que es la picada parrillera, que viene con diferentes tipos de carne, diferentes cortes, contiene lo que es chuleta, un chorizo artesanal que es muy bueno, tenemos también lomo de carne, de res, pollo, que son cortes súper buenos, son de una suprema de pollo, acompañado por su chimichurri, viene también con papa la francesa o papa frita, su ensalada que trae una vinagreta especial de la casa y también yuca. Por otro lado tenemos cortes gruesos, cortes finos, porque el de acá es un lomo ancho, ¿no? Que también lo pueden pedir en diferentes términos, que lo pueden pedir tres cuartos, término medio, que es término que la persona desee. También viene acompañado como usted lo quiera pedir, con yuca o con papa, pero siempre con una buena ensalada y como les comentaba, con una vinagreta que es especial de la casa. Por este lado tenemos lo que es el choripán, es el choripán argentino, también viene con un chorizo que es artesanal, es muy bueno, también acompañado del chimichurri argentino y viene con papa a la francesa o yuca y también con su buena porción de ensalada. Estos son los diferentes cortes que tenemos, pero normalmente también sacamos lo que es chuleta, carne de res, pollo, chorizo y longaniza también. Entonces, esta es una invitación para que nos visiten y por acá los estamos esperando siempre con los brazos abiertos. Te esperamos en la nueva sucursal de Cumbayá en la calle Manaví. Visítanos en nuestras redes sociales como Instagram Kikos Ice Cream, Facebook Kikos. Y no te olvides de visitar todas nuestras sucursales. Primera experiencia en sushi, en café. Bueno, en cuanto a la cerveza estamos nosotros ofreciendo y trabajando con Virquingo, que es una cerveza artesanal realizada, elaborada en canoa y que nos ofrece una amplia variedad de cervezas como la Ipa, la Stout, Golden, Guayacán, la Golden Imperio, la Rompehuesos que tiene 12 grados de alcohol y la Iris B. Entonces, tenemos embotelladas y también tenemos embarril. Así que, bueno, si les gusta la cerveza, este es el lugar, la cervecería del Che. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!